Hola amigos y amigas de nuestro canal, bienvenidos nuevamente a un encuentro más, a un video más informativo de nuestro canal de YouTube, Mario Cardona Más Familias. Pues en el día de hoy quiero entregarles información acerca de ese programa que existe para nuestros abuelos, para las personas de la tercera edad aquí en nuestro país y que se llama Colombia Mayor. Pues resulta que ustedes han estado muy pendientes y en sus comentarios me han estado preguntando que por favor les informe las fechas o que esté pendiente también de las fechas de los pagos del programa Colombia Mayor. Pues bien, yo también he estado pues muy inquieto y muy atento sobre todo con la persona encargada aquí en mi municipio de ese programa adulto mayor, se llama la señora Argenis, después un día de esto la entrevistaré y se las presentaré para que la conozcan y ella es la que también pues me entrega y me pasa la información referente a este programa adulto mayor. Y como pues lo que me han estado preguntando sobre la nueva fecha de pagos, ella pues me acaba de entregar la información y pues quiero entregársela. Entonces, pagos para el programa Colombia Mayor y les voy a leer directamente la información que pues envía la fiduciaria que es la que administra esos recursos que se llama Fidoagraria. El texto dice, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, Fidoagraria S.A., administradora de equidad, le informa que los pagos de subsidios de los meses de noviembre y diciembre del 2018 serán cancelados a partir del día 10 de diciembre en los mismos puntos de pago que se venían realizando en periodos anteriores. Pues bien, abuelitos y abuelitas de este programa Colombia Mayor de nuestro país, entonces a partir del día lunes 10 de diciembre del 2018 arrancan los pagos de ese incentivo que les entrega el gobierno, que les entrega para que ustedes solventen en cierto modo pues los gastos que tienen, porque pues ustedes también, personas de la tercera edad, tienen también sus gastos y sus necesidades. Como siempre, pues recomendarles que estén muy pendientes en sus oficinas de Colombia Mayor para que les indiquen las fechas de pico y cédula, porque ustedes cobran por pico y cédula pues para que no estén haciendo filas innecesarias, sino que pues vayan fijo el día que les toca según el último número de su cédula y puedan cobrar tranquilamente. Lo que les decía, estar pendientes con sus enlaces con la persona que maneja Colombia Mayor para que tengan esta información. También recomendarles que pues recuerden que estamos en época de diciembre, tengan mucho cuidado con los cobros cuando cobran en su platica o cuando salgan con su platica pues tener mucho cuidado para que las personas amigas de lo ajeno pues no los vayan a incomodar o a robar y pues se queden sin ese incentivo que tienen ustedes. Como siempre, recomendarles pues a cada uno de ustedes los que pertenecemos aquí a este canal pues que lo que les he dicho siempre, yo sé que en nuestros hogares, nuestros vecinos, algún familiar pues pertenece a este programa Colombia Mayor, pues para que divulguemos esta información, para que la transmitamos y para que pues nuestros abuelos, nuestros padres que de pronto están en este programa o las personas que conozcamos que estén en Colombia Mayor, les manifestemos y les entreguemos esta información que a partir del día lunes 10 de diciembre del 2018 pues arrancan los pagos para nuestros abuelos. Como siempre agradecerles por estar pendientes de nuestro canal, recomendarles darle la manito me gusta a todos nuestros videos y nos estamos viendo en una nueva oportunidad, Dios me los bendiga, un abrazo muy fuerte. Chao amigos y amigas. Chao. 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 Gracias por ver el video.